A las 12 de la noche, cuatro comarcas aragonesas, Osmonegros, Bajo Aragón-Caspe, la comarca central de Zaragoza y el Bajo Zincan retrocedido a fase 2. Esto implica la reducción de los aforos permitidos en tiendas, piscinas, transporte público. Las reuniones familiares o de amigos son de un máximo de 10 personas. Los bares, restaurantes y terrazas deben cerrar, como decimos, a las 12 de la noche y solo pueden ser ocupados hasta el 50%. Anoche, bares, pubs, restaurantes y terrazas de esas comarcas cerraron a las 12. La limitación de horario y la reducción de aforo en estos establecimientos es uno de los cambios más destacados de esta fase 2 para evitar nuevos contagios. Afecta especialmente al bolsillo de los hosteleros, a quienes en muchos casos no les salen las cuentas. Se recorta el horario de apertura. Tienen la obligación de cerrar dos horas antes, lo que se traduce en menos trabajo y menos ingresos. Nosotros vamos a trabajar todo lo que nos dejen, pero es insuficiente. Cualquier tipo de negocio hostelero no puede sobrevivir así por mucho tiempo más. Estamos asumiendo deudas, cada día más deudas. En esta fase 2 las terrazas pasan del 75 al 50% y al 40 si es en el interior del establecimiento. Salimos de una manera tan explosiva que era normal que iba a venir eso. Ellos que tienen los datos son los que nos están diciendo si es necesario o no. Medidas que velan por la seguridad ciudadana, pero que según los hosteleros suponen un nuevo varapalo para el sector. Tenemos 20 meses y tenemos que tener 10. Dentro es diminuto. Entonces, ¿qué hacemos? Teníamos un coctelero y teníamos un camarero a jornada completa. Al coctelero nos lo hemos tenido que quitar. Esta imagen ahora la veremos como máximo con grupos de hasta 10 personas. Claro que te afecta. Pero si es lo que hay es que si no, no vamos a terminar nunca. Y cuando el reloj marca las 12, la gente comienza a levantarse y ellos a recoger las mesas. Mientras la policía comprueba que se cumple la nueva normativa. Y aunque cuesta adaptarse a los cambios, todos acaban antes para evitar males mayores.